Y hay una importante comunidad aquí en Tucumán también que ha seguido atentamente este partido y obviamente que han desatado la alegría al dar Néstor Pitana el pitazo final. Es decir, Francia campeón. De esta manera ahí estamos observando cómo se reunieron en la sede de San Juan al 700-751 para observar el partido y esperando precisamente que la selección gala sea la ganadora, tal como ocurriera después. Una gran bandera cubrió la puerta principal, adentro una pantalla gigante, sillas, mesas, comida, bebidas para adornar la final del mundial. El contejo que había enfrentado a Francia y a Argentina por los octavos de final también había reunido a los europeos allí en el salón de San Juan 751. Fue la cábala aparentemente. Cuando Néstor Pitana dio por terminado el partido, la tensión se transformó en euforia. Los hinchas se levantaron sus asientos y se abrazaron con quienes tenían al lado. Atlético del Cholo y que se hizo, sí, africanado al mate y al acoso uruguayo. Y de hecho vos sabés que ahora lo tapa el graf, pero viste que como un subtitulado abajo tiene que ver con una serie de cosas que se van diciendo en este video, pero lo primero que se destaca es una frase. Sí, estamos conectados, pero bueno, no es lo mismo que estamos acá de ellos. Pero acá usted sí con su familia, que la trajo acá a la sociedad. Claro, sí, con mi mujer, mis hijos, sí. Nosotros no pudimos estar en la final, pero bueno, está Francia. Así es, así que acompañando acá a Olivier y a los chiquitos también, que son franceses y están felices y bueno, así que muy contentos. Bueno, te contamos un lindo día hoy entonces. Sí, hermosa, hermosa, la verdad. Y ahora continuar con la familia tucumana también que nos espera con el asado, así que a seguir festejando. Y bueno, el asado es que es rico. Y después partí a Francia, que sea, en algún momento, festejala ya. Y en algún momento, veremos. Bien, está viviendo en Tucumana desde hace cuánto tiempo. Llevo 25 años. 25 años. Sí, un lindo país. Ah, sí, bueno. ¿Y de dónde era de Francia usted? De París. ¿De París? Sí. ¿Y por qué se vino acá? Por una mujer. Ah, la uya, las mujeres son tres, ya, ¿no? Querido nieto. ¿Ah, tiene nieto ya? Sí, ya, nieto argentino, franco. Sí, sí. Era un partidazo porque es un equipazo. Realmente hay mucho para aprender de todo lo que han hecho como equipo. Y creo, justamente con Olivier, quiero anticiparle que está formándose la Asociación de Residentes Franceses. Así que aprovecho la oportunidad para hacer una invitación. ¡Suscríbete al canal!